El agua de la pared Mira, aquí es el aguaje ¿Quieres salir en el video? Sonríe Se viene perdiendo Está pesado, yo también Es lo bueno de la subida Sonríe 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sobres! ¡Misa, empújalo! ¡Muy, tu tienes más grasita que nosotros! ¿Te acuerdas del sueño? ¡Sobres! 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 ¡Por Olga! ¡Por Olga! ¡Pero que te veas! ¡Sobres! 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 ¡Por Olga! ¡Por Olga! ¡Holga! 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 ¡Creo que Carlos no te quiere! ¡Holga! 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 Apúrale, apúrale, apúrale Apúrale Una, dos, tres ¡A la verga! ¿Te a gusto o qué? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Otro, otro, otro! ¡Vame! ¡Ya viste a la verga! ¡Valiendo verga! ¡Ahorita está como al colmo para la verga! ¿Cómo se llama, güey? Hola, soy Paul Soy Misa Y estamos en el Pikachu ¡Wuuuh! En Disney Channel Me quedé sin GoPro, así que ¡A los Pugifilm! ¡Saluda! En el pecho En el pecho ¡Gracias! 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 No sé que se vea, seguro ¿ porque se vea? ¡Gracias, ok! ¡Gracias, ok! ¡Gracias, tu con Curz, un gran número! Estamos poderosos, me llevo por arriba. Gocen del barranco. Mal hay. Mi pie, dos metros y barranco. ¿Oye si le cae un poco? Sí. Si hay señal. Pacífico. Golfo de California. ¿Qué tienes? Ah, bueno. 3.60.